A Luz, A Luz, Alucinarás A Luz, A Luz, Alucinarás Las tinieblas de la noche destruidas por la luz A Luz, A Luz, Alucinarás Las tinieblas de la noche destruidas por la luz A Luz, A Luz, A Luz Todos poseídos por las sombras, las sombras se apoderan De todo lo que existe, las tinieblas, oscuridad y llanto No lo vean y nos hacen tambalear Las almas lloran, corren y se escogen presintiendo lo peor Y cuando todo está a punto de estallar Y cuando todo está a punto de estallar Alucinantemente la luz llegará Alucinantemente la luz llegará A Luz, A Luz, Alucinarás A Luz, A Luz, Alucinarás Contra las tinieblas de la noche destruidas por la luz A Luz, A Luz, A Luz, A Luz, A Luz Las tinieblas de la noche destruidas por la luz Ah, oh yeah, ah No te dejes nunca derrotar Por las sombras y por la oscuridad Y aunque estés en este hueco infernal De cigarrillos, drogas y alcohol Recuerda que la luz llegará Recuerda que la luz llegará Sigue la luz, te salvarás Sigue la luz, te salvarás Tú eres tu propia luz 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 A luz, a luz, alucínate 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 Como tú te dejes, te dejes, te dejes Y aunque estés en este hueco Por la luz Con las niñas En la noche Estruidas por la luz ¡Suscríbete al canal!